Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, en vuestro periódico analizáis este mensaje de campaña. ¿A qué conclusión habéis llegado? ¿Que no se les ocurría ninguna otra virtud que encontrar en Ángel Gabilondo, más que es soso, o que están pretendiendo identificar eso con atributos positivos como la seriedad y la serenidad? Bueno, nos da la sensación de que, como no hay mucho de dónde sacar de Gabilondo, pues es un poco lo que tú dices, que convierte en el ser una persona sosa como una virtud, pero bueno, le añaden el ser y formal eso, porque también te pinta de serio, bueno, de formal no sé yo, pero bueno, lo de soso creemos que lo quieren convertir en una virtud cuando, bueno, que yo sepa, no es ninguna virtud, más bien todo lo contrario. A lo mejor, Javier, Sánchez no se ha dado cuenta que con eso de política en serio está plagiando a Rajoy, que en el 2016 ya utilizó el eslogan de España, ¿en serio? Sí, efectivamente, además de verdad, o sea, Sánchez, lo que se ve es que Sánchez directamente no tiene abuela, ¿no? Y entonces, ya recuerda que el otro día dijo de Díaz Ayuso que era una vanidosa, Sánchez precisamente, entonces, bueno, de Sánchez te puedes esperar cualquier cosa y ninguna buena. Bueno, efectivamente, la campaña es un poco incomprensible, también es un poco incomprensible que tiren de Pedro Sánchez para esa campaña, porque nosotros no podemos llegar a entender cómo hay gente que puede ir de la mano de Pedro Sánchez, de hecho, no entendemos esas encuestas que publican el CIS y que dicen que a Sánchez cada vez le vota más gente cuando el país está hecho un desastre, pero veremos a ver lo que pasa en Madrid si realmente son unas elecciones limpias, que también lo ponemos en duda. Es decir, que lo que estás planteando, que a lo mejor la presencia de Sánchez, en vez de ayudar a Gabilondo, le resta, le pesa como una losa. Pues nosotros creemos que sí, porque no podemos, o sea, todavía a lo mejor somos un poco, no sé, un poco panolis o un poco infantiles, pero no podemos entender cómo después de todo lo que haya pasado en el último año, Sánchez puede beneficiar, la presencia de Sánchez le puede beneficiar a alguien, a algún candidato político. A nosotros no nos entra en la cabeza que Sánchez tenga imagen como para beneficiar a alguien y menos en unas elecciones como las de Madrid. Claro, que ha hecho todo lo contrario a lo que sería bueno para los madrileños durante al menos este año que llevamos con el tema del virus. En el vídeo de Gabilondo hay una cosa que nos ha llamado poderosamente la atención. Él se presenta como el candidato del 15M, de las concentraciones en la Puerta del Sol, del no nos representan, como si quisiera ocupar ese espacio que parece que le atribuimos a Pablo Iglesias. Vamos a escucharle. Creo en el Madrid libre, el de nuestros estudiantes, en el Madrid de la Puerta del Sol que dice no a la ultraderecha, el Madrid del salto a la democracia, el Madrid del 15M. O sea que Gabilondo resulta que ahora es el Madrid del 15M, pero hoy mismo dice que no está dispuesto a pactar con Pablo Iglesias, al menos con este Pablo Iglesias. ¿Con qué nos quedamos? ¿Le quiere quitar el sitio de representación entre esos no nos representan? ¿Está mintiendo como Pedro Sánchez cuando decía que jamás pactaría con Podemos? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo creo que es un poco de todo. Para empezar, tú te imaginas a Gabilondo acampado en la Puerta del Sol, como acamparon el 15M ahí, no sé, con las consignas y las reuniones sentados en el suelo y esas cosas que hacían. Yo la verdad es que no. Entonces, yo creo que lo que ha pasado, aparte de mentir, porque lógicamente ya lo que nos falta por escuchar de Gabilondo es que no vaya rechace pactar con Pablo Iglesias, lo cual nos resulta alucinante, teniendo en cuenta que el gobierno de su mismo partido está asociado a Podemos. Lo que nos da la sensación es que Gabilondo no era el candidato ideal o el candidato que tenía previsto el PSOE para unas hipotéticas elecciones, porque les ha pillado un poco con el paso cambiado. Y creo que nos están intentando meter a Gabilondo con calzador, asumiendo cualquier discurso que pudiera asumir, cualquiera de su alrededor que les pueda servir a ellos para conseguir votos. Nosotros creemos que si hay unas elecciones limpias en Madrid, que repito, que lo ponemos en duda, si hubiera unas elecciones limpias en Madrid, Gabilondo no nos parece que sea un candidato que pueda conseguir muchos votos y menos de la mano del PSOE, por supuesto. Javier Villacorta, director de Diestro, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo. Ana, candidato Gabilondo, ¿qué nos dice de esta presentación de campaña? ¿Peculiares, sin duda?